...que de España. Bueno, si fuera por eso, sí. Es la... de la que estamos hablando. Este es el negocio encubierto en la ley de radiofusión. Telecom, digamos. No sé la otra. Porque yo entendía que Telefónica de España, por ser España, es decir, una gran ley, tiene que venderse para poder operar, para poder llevar telefonía, más internet, más televisión. No, no, no. Tiene que tener capital nacional, tendría que vender, en este caso, Telefé. Con esta nueva ley tendría que desprenderse de Telefé. Y de los siete canales asociados que tiene el interior Telefónica o Telefé. Pero para prestar el servicio de telecomunicaciones no necesita hacer eso. Esto lo explico simplemente para entender hasta qué punto estamos enfrentados a una cosa muy compleja, donde se mezclan cuestiones tecnológicas, cuestiones de intereses económicos, empresarios, telefónica, clarín, etcétera, cuantas cosas, más el tema sencillo y cotidiano es la libertad de expresión de todos nosotros. ¿No es cierto? Así es. La ley es una bolsa que nuclea adentro un montón de cuestiones contrapuestas y muy complejas de entender, inclusive. ¿No es cierto? Además de que entender el presente también tenés que interpretar lo que va a pasar en el futuro, que es otro desafío. ¿Se sabe quién hizo la ley? ¿Quién la escribió? Carta abierta. Carta abierta. Carta abierta. Yo te pregunto, ahí citaste vos... Yo encontré esta cita que me... Vale, vale. Ahora, no vas a encontrar en ningún lugar de la ley alguna consulta al sector. Ni a mí, ni a... No sé, ni a alguno de los actores de la industria de medios. Nadie, nadie nos ha pedido opinión. Y esto me parece que es una barbaridad. Si vos tenés que legislar sobre este tema tan delicado, crucial para la Argentina como son las telecomunicaciones y los medios de comunicación vinculados con la libertad de expresión. ¿Cómo no vas a por lo menos escuchar a los que hoy están y que hace muchos años que estamos? Por lo menos escucharlos. ¿Vos podés explicar, si te ocurre una explicación, del porqué de esta semejante controversia entre el gobierno y Clarín? Todos los gobiernos cuando llegan, todos, quieren hacerse amigos de Clarín. Creen que con Clarín van a poder gobernar. Es inexorable. Clarín, que tiene una amplia experiencia en este tema, va tomando cosas de los gobiernos, va consiguiendo sus objetivos. En algún momento consiguió papel prensa, después consiguió con el menemismo la modificación del artículo 45 que permitió a los diarios comprar medios electrónicos y se quedó con Canal 13 y Radio Mitre. Fue sacando distintas cosas. La ley de bienes culturales, la modificación de la ley de quiebras. Y a este, mejor dicho, al gobierno de Néstor Kirchner iba por un objetivo, que era la fusión de multicanal y cablevisión. Fusión que está prohibida, estrictamente, específicamente prohibida. Ahora, entiendo que Kirchner la firmó en el año 2007. Siete. Siete, correcto. Por eso la aprobó, la autorización. No Kirchner, porque era una solución administrativa. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Aprobó la fusión, que está prohibida, estaba prohibida por la ley. Luego de esto, Clarín quiso ir por más. Quiso ir por Telecom. Puso una oferta para comprar Telecom, porque, ¿sabés qué? El gobierno argentino estaba pidiéndole a Telecom Italia que se fuera, que saliera de Telecom. Por una serie de accionariedos cruzados que no viene al caso explicando. Y Clarín quiso también quedarse con eso. Ahí, Kirchner, yo creo que en eso, con buen criterio, le dijo, no, hasta acá llegás. Esto no. Y ahí se desató esta pelea. Entonces ahora, aquello que violaba la ley en el 2007 y que, pese a violar la ley, le aprobaron la fusión a Clarín de Multicanal y Cablevisión, hoy, como están peleados, se lo desarman. Entonces, no se puede gobernar así. No es serio. Daniel, te felicito por tu valentía, que la verdad que me impresionó mucho el día que te vi por Televisión. Y te pido, vos, digamos, convivís con nosotros los periodistas desde hace cuánto tiempo. Bien, más, 30 años. ¿Qué nos auguras? Porque finalmente acá hay grandes corporaciones, el gobierno, las compañías telefónicas, los dueños de los medios, Clarín, el fútbol, compañías multinacionales, pero finalmente está la gente que pone la tele, entonces te apreta un botón en la tele o internet y escucha o ve a un tipo como yo o como tantos tipos como yo que hablan mejor o peor que yo en la Argentina desde hace 25 años. ¿Qué auguras para nosotros y la gente a partir de la ley que se va a aprobar, entiendo yo, en la Cámara de Diputados por lo menos? Yo lo primero que les pido es que tomen conciencia. El periodista es un tipo muy ocupado, no le da el tiempo para todas las cosas que tiene que hacer para ganarse la vida. Tiene que tomarse un minuto para leer esto, entender este problema porque la ley no es favorable, no le va a hacer bien al periodismo. La ley, y le hemos vuelvo a decir, Venezuela, le va a hacer muy mal al periodismo. Olvidate en esto de Daniel Vila, olvidade de Marcelo Longobardi, le va a hacer mal a la Argentina como país y al periodismo creo que va a ser una raza casi en vías de extinción. Daniel Vila, gracias Daniel. Gracias.